Sonido Master Sonido Master Sonido Master La cobra está muy nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cubia Y sé que le voy a encantar Es que la cobra es venenosa Y no quiero hacerla enojar Le voy a tocar una cubia Y sé que le voy a encantar Y seguimos más tóxicos que nunca Los tóxicos Ay, hombre Música 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 La cobra está muy nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cubia Y sé que le voy a encantar Es que la cobra es venenosa Y no quiero hacerla enojar Le voy a tocar una cubia Y sé que le voy a encantar Sonido Master Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Una más de la que representa Nueva Jersey La tremenda Mario Ortiz Y todos los tremendos de la rumba Y este es el estilo y el sabor DJ Magic Mike Tocando pura música Lobo López Y toda la pangre solidera Oye nada más que un bien Y se le va a encantar Y se le va a encantar Y se le va a encantar No lobo López ¡Vamos a volar! ¡Suéltale! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.